Conocer de tu amor fue para mí El cuadro más hermoso que llegó a existir Así comienza la historia de la vida de este hombre que usted ve aquí A la edad de ocho años Escuché que alguien lloraba dentro de mi casa como nunca nadie había llorado Y recuerdo que me levanté de mi cama y comencé a buscar quién lloraba Me fui al cuarto de mi madre y no había nadie Salí a la sala, tampoco había nadie Pero después salí al patio Y cuando salí al patio, entonces escuchaba el llanto Y aquella persona lloraba muy triste Y lo que hice fue que caminé rápidamente ¿Sabe hacia dónde? Hacia un pequeño ranchito que tenía mi madre Atrás de la casa que servía como cocina Y cuando llegué a ese pequeño ranchito De ahí venía el llanto La persona que lloraba era mi madre Y le pregunté Amá, ¿por qué estás llorando? Y me dijo Sandro, su papá se ha ido, nos ha abandonado Mi padre está abandonando seis niños Mis cinco hermanos y yo Nos quedamos solos, desamparados ¿Sabe qué? Con hambre Porque cuando se fue mi padre Se fue la comida Cuando mi padre se fue de casa Mi madre quedó sola con nosotros Y no había nada que comer Por eso el llanto de nuestra madre Porque no buscaba y no encontraba Para darle de comer a sus hijos Y yo recuerdo que mi madre me dijo Sandro, venga vamos a cortar un racimo de cambur Y nos fuimos al patio y cortamos un racimo de cambur verde Pero nunca jamás en mi vida Nunca jamás en mi vida Yo me imaginé Que tenía que comer cambur verde todos los días Nunca imaginé eso Porque yo tenía un padre En la mañana Mi mamá sancochaba cambur con sardina y nos daba En la tarde Mi mamá igual sancochaba cambur Y nos los daba con sardina Una de las cosas tristes que yo recuerdo Era que mi hermano le decía Mamá Ya no quiero sardina No me gusta Escuchar a una madre decir Hijo Eso es lo único que hay para comer Cómansela, cómansela Mi madre Desesperada Comienza a pedir a los vecinos Vecinos regálenme un poquito de comida Y los vecinos comienzan a darle un plato de comida Algunos, dos Y entonces mi madre lo que hace es que corta el plato en dos pedazos Tres pedazos Y de un plato de comida Comían tres de mis hermanos Y en el otro plato de comida Comían otros tres Pero un poquito para cada quien Un día Mi madre no sirvió la comida Y comenzó a llorar Y yo Me acerqué a ella Y le pregunté Amá ¿Por qué estás llorando? Y me dijo Sandro Tengo hambre hijo No he comido nada No he comido nada hijo Y yo le dije Cómete mi comida mamá Cómete la mía Y ella me dijo No Sandro Coma usted hijo Que yo aguanto Eso lo hace una madre Y yo Tanto que me gusta aconsejar Porque hay tantos jóvenes Que le pagan tan mal a sus madres Que le pagan mal Y la madre preocupada por su hija Y ella no ¿Saben? A la edad de ocho años Tomé la peor decisión de mi vida A la edad de ocho años Me convertí en un niño En la calle Y salí a caminar Por las calles Del estado Carabobo A buscar en un basurero Para traer comida A mi casa Y durante siete meses Pude lograr traer comida Para mantener a mi mamá Y a mis hermanos Todos los días salía en la mañana Y yo agarraba una hoja de cegueta Y la molaba Y recuerdo que cortaba los tomates podridos Los tomates malos Las papas malas Y entonces Yo las picaba Y hacía bolsa Y con esas bolsa Entonces Comían nosotros De la basura Lo que nadie quería Pero recuerdo Que un día salí en la mañana Y cuando salí en la mañana De pronto Miré hacia un puente Que venía un hombre Un hombre parecido a mi padre Y cuando corrí hacia donde venía aquel hombre Si era mi padre Después de casi ocho meses sin verlo Corrí hacia donde venía mi padre Y cuando le vi Le pedí bendición Bendición papá Bendición papi Y el me dijo Sandro Tu no eres mi hijo Tu no eres mi hijo Sandro Mi compadre me dijo Que andas pidiendo en las calles Mi compadre me dijo Que andas buscando en la basura Y yo intenté explicarle Papá Tenemos hambre Sabes Mi padre me intentó agarrar con violencia Y cuando mi padre me intenta agarrar con violencia Yo salgo corriendo Él viene detrás de mí Y yo entonces me escondo A donde se esconden todos los niños Me meto debajo de la cama Y ahí llegó mi padre Con gran fuerza me sacó debajo de la cama Me comienza a pegar con su correa Y yo le pido perdón Papá perdóname Yo le decía No voy a pedir más No voy a pedir más Mi padre no tenía compasión conmigo Me golpeó y me golpeó y me golpeó Hasta que pude quitarle la correa de sus manos Y entonces fue peor para mí Mi padre con su mano empuñada Me dio un golpe en el estómago Cuando caí en el piso Mi padre me dijo Párate Párate No me podía parar Me dio una patada en la espalda Y me paró Cuando caminé Volví a caer en el piso Comencé a vomitar agua Y agua Y agua Y agua Pero después vino sangre Sangre y sangre Y sangre Cuando mi padre vio eso Se fue de la casa otra vez Al rato entró mi madre Dios bendiga a las madres Al rato entró mi madre ¿A dónde está Sandro? ¿Ya llegó? Sí mamá Sandro llegó Pero mi papá le pegó Ahí está botando sangre Mi madre me agarra entre sus brazos Y corre al hospital central de Valencia Me lleva al hospital central de Valencia Y en el hospital central de Valencia Diagnostican lo que tiene el niño Sandro El niño Sandro tiene una hemorragia interna Por el golpe que le había dado su padre El niño Sandro tiene un riñón desprendido Por la patada que le dio su padre Me dejan en el hospital Mi madre me dice Sandro Mañana vengo Me mandaron a comprar un medicamento Y no tengo real Hoy Yo tengo mis hijos Y yo veía la familia pastoral Eso nunca se me olvidará en mi vida Como ellos que ni me conocen Ni saben quién soy yo Se preocuparon tanto por mí Como mi madre y mi padre Y eso De verdad me llena mi corazón Para seguir adelante Mi madre Se va del hospital Y me dice Mañana vengo Sandro Mañana vengo Pasaron los días Pasaron los días Pasaron los meses Y mi madre No regresó al hospital Yo me quedé solo en el hospital Nadie me fue a visitar Y duré ocho meses Y duré ocho meses en el hospital Ocho meses hospitalizado Por la hemorragia que tenía Y el riñón desprendido Mi mamá se fue Nadie sabe a dónde está mi madre Yo mucho menos La gente decía Donde estará mamá Este niño Y yo caminaba De arriba abajo Al hospital Y todos los días Me levantaba en la mañana A esperar a mi padre Pero nunca vino Cuando me dieron de alta El hospital Me llevaron a mi casa Cuando me llevaron a mi casa Encontré una sorpresa Que no deseo Que ningún niño La encuentre Mi madre no estaba en casa Y pregunté Vecina Y mi mamá Y me dijeron Sandro Su mamá está en la cárcel De Tucullito Pagando ocho años De condena Mi madre comenzó A vender droga Para conseguir el dinero Para comprar los medicamentos La agarraron con droga Y la mandaron a la cárcel Durante ocho años Y esos ocho años ¿Qué fue de la vida De sus hijos? Yo me quedé Con cinco hermanos Luchando por ellos ¿Dónde están mis hermanos? En el basurero Los fui a buscar En el basurero Y me los traje Ven para acá hijo Si ven Súbete por allá Por la escalera Estos tres que están aquí Cuatro Ustedes tres Vayan para allá Ajá Por la escalera Y aquel también Tú Ajá Trégame ese que está ahí Ven para acá hijo Sube tú para acá Sube Sí Sube para acá arriba Sube para acá Sube para acá Y ellos me dijeron No, no vamos para la casa Porque mi mamá no está allá Y allá lo que hacemos Aguantar hambre Y yo le dije Pero Vámonos que yo Les voy a cocinar ¿Quién va a cocinar? Sandro Yo voy a cocinar Para ustedes muchachos Vámonos para la casa Y agarré a mis hermanos Y me los llevé Para la casa Y con ellos viví Mucho tiempo Hasta que llegaron Nuestros familiares Todo el mundo piensa Que nosotros Somos familia De gente marginal Como dicen por ahí No Toda nuestra familia Es italiana Toda mi familia Son gente De mucho dinero Pero ellos mismos Llegaron En estos días Mi sobrino Alicito Chocó un carro En Estados Unidos Que costaba Como que era Cinco mil millones De bolívares Ajá Y entonces Ellos llegaron Y me dijeron A mí Sandro Saque a los muchachos De la casa Que la vamos a vender Para sacar a su mamá De la cárcel Y bueno Yo lo hice Agarré a mis hermanos Los saqué De la casa Vámonos muchachos Y vendieron Y vendieron la casa Se quedaron Con los reales Y nosotros Nos quedamos En la calle Entonces Nos quedamos Sin papá Sin mamá Y sin casa Comenzamos a andar A la deriva Nos fuimos A la zona sur De Valencia En el estado Carabó Y allí Conocimos A otros muchachos Y a esa edad Ya conocimos La droga A la edad De ocho Nueve Diez años Conocimos Las drogas Y las drogas Destruyeron Nuestra vida Por completo Las drogas Destruyeron Nuestra vida Nuestra familia Mi madre Estaba presa Por droga Y nosotros Nos convertimos En drogadictos También Nos destruimos Por completo ¿Saben? Una de las cosas Que Siempre me dolía Era que Como niños Nunca tuvimos Un regalo Como niños Nunca tuvimos Un regalo De niño Jesús Ustedes saben Que me decían Mis hermanos Me decían Sandro ¿Qué pasó? Mañana es 24 Ajá ¿Y qué pasó? Bueno Mañana viene El niño Jesús Ajá ¿Qué le vamos A pedir? Bueno Pida lo que usted Quiera Ajá ¿Pero quién No va a hacer La cartica? Si ninguno Sabemos Ni leer Ni escribir Yo mismo Tú tampoco Sabes Ni leer Ni escribir Sandro Y yo le decía Tú sabes Tú sabes Que el niño Jesús Está vivo Y el niño Jesús Nos escucha Nos oye Dame para que tú veas Y entonces yo agarraba Un pedazo de lápiz Y hacía cuatro rayas Niño Jesús Tráeme una bicicleta Mira Y él decía Uy Calidad Pero el 25 de diciembre Era terrible El 25 de diciembre Todos los niños jugaban Con su regalo nuevo Y nuestros regalos Nunca llegaron Eso era una parte Muy triste Nos vamos a la zona Sur de Valencia Nos convertimos Todos en drogadictos Y comienzan a ocurrir Cosas Terribles Que hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Han marcado mi vida Yo crecí Y mi vida Aparte de mi vida Se la dediqué A estos muchachos Cuando estaban enfermos El que los curaba Era yo Cuando tenían dolor de muela Saben que yo le hacía Ay Sandro Me duele la muela Día y noche llorando Yo agarraba un alfiler Una vela Lo ponía el rojo vivo Y se lo metía Ay La cara se le ponía así Pero ya no le dolía más Nunca tuvimos una madre Que quitaran nuestros dolores Nunca Nunca tuvimos una madre Que nos diera un beso Con amor Nunca tuvimos Nunca tuvimos una madre Que nos entregara su amor Nunca Comienzan entonces A pasar cosas Un día me llaman Sandro ¿Qué pasó? Sandro corre Para la casa de Jackson ¿Qué pasó con Jackson? ¿Qué pasó con Jackson? Corre Sandro Corre Cuando llegué a la casa De mi hermano Jackson Mi hermano Jackson Estaba tirado en el piso Con dos tiros Estaba muerto Ya no tengo Cuando quiero abrazar A mi hermano Jesús Mi mamá le dijo Jesús No vaya para esa fiesta Hijo Que tengo un mal presentimiento Y ellos se fueron Para la fiesta Y al rato Sonaron unos tiros Papá Y yo salí Y cuando salí Encontré a mi hermano Jesús Malherido Botando sangre Cuando le saqué La sangre de la boca Me dijo Sandro Dile a mi mamá Que me mataron Cuando quiero abrazar A mi hermano Jesús Entonces tampoco lo tengo Cuando quiero abrazar A mi hermano Rafael Mi hermano Rafael Me dijo un día ¿Sabe? Cuando yo esté grande Yo voy a ser El mata policía ¿Y por qué? Porque los policías Llevaron a mi mamá Para la cárcel Y nos dejaron Solo Sandro Sufriendo Y yo le dije No chico No diga eso Que tú eres un niño Todos somos niños No diga eso Y saben Mi hermano Se convirtió En el mata policía Del estado Carabobo Mató siete policías Del Carabobo Después lo capturaron Y lo ametrallaron Lo mataron Los cuerpos policiales Del estado Carabobo Cuando quiero abrazar A mi hermano Entonces tampoco Lo tengo Yo tenía un hermano Que era especial Él era un hombre Grandísimo Pero jugaba Samura Trompo Como un niño Y a ese Yo lo quería Demasiado Lo cuidaba Llegó un momento Que yo mismo Lo bañaba Yo le decía Mira Yerma Se llamaba Yermaín Anda bañate Ah yo me bañé ayer Me decía Yo me bañé ayer Yo me bañé ayer Anda bañate chico Yo me bañé ayer Yo no me iba a bañar hoy Yo me bañé ayer Me decía Con toda esa característica Yo amaba a mi hermano Pero un día Me llamaron Mi esposa Sandro Corre Sandro Apúrate Yermaín Está malherido Y cuando llegué A mi casa Encontré A mi hermano Muerto También lo mataron Ya no tengo Tampoco A Yermaín Cuando Quedaba mi hermano Ramoncito Y con él Hicimos como una amistad Más profunda Yo siempre lo visitaba En su casa Él se mudó Para coger Me dio Sandro Sácame cédula Sandro Que no tengo cédula Sácame cédula Que yo quiero Trabajar Sandro Sácame cédula Y yo Le hice un juicio Oral En la logna Hablé con una abogada En Caracas Y entonces Mandaron a buscar Que si los datos Filiatorios Un poco de cosas Ahí Hicimos un juicio Y presenté A mi hermano Le saqué cédula Se fue para Cogede El 25 de abril Me llamaron Me dijeron Sandro Corre Que pasó A Ramoncito Le pasó algo Que le pasó Ramoncito Cuando llegué Al estado Cogede Mi último hermano También estaba muerto ¿Saben? Para mí Como ser humano No es fácil Después de haber crecido Con todos mis hermanos Y tengo tantos recuerdos No tenerlos Por eso Yo quiero que tú Abraces a tu hermano Que tienes hoy Aquí a tu lado Dale un abrazo A tu hermano Dile cuánto le amas Dile hermanita Te amo Dile 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 Te amo Te amo Dile Te amo Con todo mi corazón Dile Dile que le amas Dile cuánto le amas Dile 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 en su cara En su rostro Dile cuánto le amas ¿Sabe? Si yo pudiera Vender Vender todo lo que tengo Vender todo lo que tengo Vender mi casa Vender mi carro Vender lo que sea Para solamente estar un día Con uno de mis hermanos Lo haría Porque ahora que no los tengo Me hacen falta Ahora que no los tengo Como quisiera tenerlos Abraza a tu hermano Abrázalo Me convierto En uno de los delincuentes Más peligrosos del estado Carabobo Y comienzo a hacer cosas Que jamás Nunca Me imaginé hacer Lo primero fue Que a los once años Maté al primer hombre Estaba con mis hermanos Y nuestro juguete Era una peluca Que habíamos conseguido En el basurero Y jugábamos con una peluca Del monstruo Y me fui para el basurero Buscar comida Para mis hermanos Y entonces cuando llegué A la casa Mi hermano tenía La boca rota Tenía un morado Aquí en la frente Su espalda tenía Correazos Y yo fui Y le dije ¿Qué te pasó? Y me dijo Sandro El señor Augusto Me pegó ¿Y por qué te pegó? Porque yo asusté A su hijo Con la peluca Y yo fui A donde estaba El señor Augusto Mi vecino El vecino De nuestra casa Le fui a reclamar ¿Por qué había maltratado A mi hermano De esa forma? ¿Por qué no tenía Un padre Que le reclamara? ¿O por qué no tenía Una madre Que reclamara Por su hijo? Y por eso No pasaron tantas cosas Porque nunca tuvimos Una madre Mire Cuando alguien Se mete con un hijo Está la mamá Ay papá La mamá Pelea con quien sea Por su hijo Ajá La mamá Da su vida Por su hijo Quien sea Y lo que sea Puede ser un drogadicto Lo que sea Pero la madre Lo lleva en su corazón Que nadie puede quitarlo Puede ser un borracho Pero Esa es su madre Que lo ama Como sea Y ya Yo tenía miedo Porque él Porque él era un adulto Y yo era un niño Pero ¿Sabe? Cuando él me dio Otro correazo más Yo me eché Hacia atrás Y saqué la escopeta De la espalda Y metí el dedo En el gatillo Y cuando me eché Para atrás Una raíz de un álbum Me tumbó Y caí en el piso Y disparé la escopeta Y maté al señor Augusto Intantáneamente A la edad de 11 años Me convierto en un homicida En una oportunidad En un enfrentamiento Con la policía El estado Carabó Me dan 14 tiros Y pierdo la pierna En otro enfrentamiento Me dan dos tiros En el estómago Y tengo Cuatro órganos Con orificios El tentino delgado El tentino grueso El estómago Y el páncreas Cuatro órganos Cuatro huecos Me llevan al hospital Me cortan la pierna Pierdo la pierna Veintitrés años Pierdo mi pierna Me intento suicidar Ajá Yo cuando me vi Sin la pierna Yo dije En agua Aré feo Ajá Yo no sabía Que Dios Me iba a poner Tan bello Ajá Y entonces Yo dije No Yo no Ya viví así Y sabe que hice Me tiré De un edificio De un tercer piso En el hospital Y cuando me tiré Un policía Me agarró Y entonces No me dejó Que me matara Y entonces Yo suéltame Y el policía Me agarró Y me Me salvó Allí Me lleva Un psicólogo Mi esposa Me comienza A apoyar Saben Mi esposa Es la mujer Más linda Del mundo Mi esposa Me comienza A ayudar Y me comienza A hablar Y me comienza A decir Yo no puedo Estar un día Sin hablar Con mi esposa Un día Sin hablar Con mi esposa Para mí Es mucho Ajá Yo tengo Que llamarla Cada ratico Y tengo Treinta años Con ella Mi esposa Me comienza A ayudar Me comienza A decir Sandro Quédate quieto Que no es La primera persona Que le pasa Eso en el mundo Sandro Yo te amo Yo no te voy A dejar Y yo le decía Yo no quiero Estar así Mi lady Yo no quiero Estar mucho Y ella me decía Pero yo te quiero Así Sandro Yo te quiero Así Y ella decía No yo no quiero Estar así Yo me quiero Matar Y ella Me apoyaba Me ayudaba Hasta que pasó Pasó el trauma De haber quedado Sin una pierna Y ahora Sin una pierna Me convierto Más loco Todavía Ahora comienzo A consumir droga Derivadamente Comienzo a Conseguir pistola Y mocho Por ahí Dándole tiro A la gente Cosa Ya mi vida No valía nada Los cuerpos policiales Me buscaban Para matarme Los enemigos Me buscaban Para matarme Todo el mundo Todo el mundo Tenía problemas Conmigo Hasta que un día Hasta que un día Yo tenía una pistola Y estaba sentado Y estaba sentado En una acera Y de pronto Veo que viene Una evangélica Y cuando veo Aquella evangélica Yo hago así Tras Tras Pa 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 Lanzo como Seis tiros al aire Para que la evangélica No llegara Donde yo estaba Y la evangélica Dijo Ese hombre Me va a matar Hoy Pero si no me mata Me lo gano Para Cristo Jesús de Nazaret Ajá Y ya pasaron 19 años Ya pasaron 19 años Y aquí estoy No la maté Ella me ganó Para Cristo Aplauden El Señor Miren Como ella Me ganó Me ganó Con una sola palabra Muy sencilla Yo siempre lo testifico Sencillito Ella no me dijo nada Sino que me dijo Hijo Dios te bendiga Cuando esa señora Me dijo Hijo Dios te bendiga Esa palabra Yo la estaba Esperando Desde que tenía Ocho años Cuando nuestra madre Nos abandonó Yo esperé Esa palabra Como niño Yo quería Tener una madre Y yo esperé Esa palabra Desde niño Desde muy niño Esperé esa palabra Y ella vino Guiada por Dios Y me dijo Hijo Dios te bendiga Y yo le dije Yo no soy hijo Suyo señora Yo soy el malandro Y ella me dijo Tú no eres Ningún malandro Tú eres el hombre Más bello del mundo Verás como Dios Te va a cambiar Me comenzó a acariciar Y decirme Dios te va a cambiar Nunca en mi vida Nunca en mi vida Nunca en mi vida Yo no sabía Yo no sabía nada Yo nunca fui a un colegio Yo nunca aprendí nada Pero ahora soy un predicador Y quiero orar por ti Y quiero orar por tu familia Quiero orar por tu matrimonio Quiero orar por tus hijos Quiero orar por ti Quiero hacer una oración por ti Baja hijo A cuanto le gustaría comunicarse con el hermano Sandro Lo puede hacer a través del fase Sandro Herrera A través del correo electrónico El predicador Sandro Arroba homey.com Y también lo puede hacer A través del teléfono del hermano Sandro ¿Qué es? 0414 Ah no te lo ve 0414 525 98 25 0414 525 98 25 0